Para cambiar su triple diffusor, tú necesitarás la llave LARES Diffusor 10219. Para quitar el difusor, desenroscar con la llave difusor alineando los POS en la llave con las ranuras en el difusor. Luego, gire la llave en sentido horario para aflojar el difusor hasta que esté libre de la cabeza. Para instalar el nuevo difusor, limpiar las superficies del difusor y la cabeza de pieza de mano. Verifique que el urín no esté en la cabeza de la pieza de mano. Instalar un nuevo ring en el difusor. Luego, ajustar las roscas en la cabeza. Inserte la llave y gire el difusor en sentido antihorario para iniciar el roscado. Gire la llave en sentido antihorario para apretar el difusor. Tira la llave y gire la llave en sentido良 Gracias por ver el video.